De cantante a cantante. Hostia, ¿se ha corrido esa voz? ¿Se ha corrido la voz? No. He investigado. No, por favor. Sí, lo siento. Sí, sí, de cantante. Es verdad, era una conversación de cantante a cantante, porque yo ahora lo de las entrevistas, pues es un trabajo secundario, mi vida. Sí, sí, yo ahora ya en el mundo de la canción, pues, ha picado mi puerta. Estoy por ir al Benidorm Fest. Vas a ir, porque ha sido a tu cara me suena. No. Te han pasado así. No, no, Pablo. Es que me enteré y digo, voy a llamar a ver si cuela. Oye, ¿y tal? Soy Pablo. ¿Os importaría? Y te han filtrado las imágenes de tu cara me suena. Sí, sí, sí. ¿Y sabes lo que voy a hacer? No. Voy a poner tu actuación en tu cara me suena y en pantalla partida te voy a poner a ti para que te veas y que toda España pueda ver en directo tu reacción de tu actuación. Es que yo lo he visto, yo lo he vivido. Lo has vivido y me lo pasé de en grande. Bueno, pues ahora vas a ver. Me lo pasé en grande. Bueno, bueno. Eso es un espectáculo, ¿eh? Eso es fantástico. Tienes que ir, ¿eh? Tú fuiste más singer. Yo no he ido a nada. Bueno, a lo mejor este año no sabemos. Bueno, no, no tengo muchas intenciones de ir a ningún lado. ¿No fuiste más singer? Que no, que no. Al desafío. Ah, al desafío. Ah, claro. Que es de siete y acción, ¿no? Es de siete y acción, ¿no? Que es de siete y acción, ¿qué es? Yo voy de este plató al de al lado. Bueno, atención porque Jordi Évole ha hecho una imitación de Lori Mayers. Lori Mayers, qué gran grupo, ¿eh? Sí, muy bueno. Lástima. No se esfuerza ni en tocar la guitarra, no se esfuerza. O sea, la coge directamente del revés. Pero porque eso lo hace el Noni, de Lori Mayers, y ya mira sus actuaciones. Ah, vale, que lo haces por... Sí, él se apoya así en la guitarra y no toca tampoco. Entonces yo dije, pues yo lo mismo. Y a mí va bien, además. Muy bien, pues mírate, este eres tú. Y vestiré como tú digas y demás de gente Para poder ir a esos sitios deprimentes Are de escoba, are de fervurro, are de sirviente Intento durar mi corazón con ingredientes ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Pues tío, me siento de puta madre. Es que me da igual. O sea, yo creo que, mira, voy a recordar una cosa Y parecerá que es un anticlímax, pero es así A mí la entrevista con Pau Donés Me hizo ver que la vida hay que vivirla cada minuto Y yo era un agonías Y a veces sufría por cosas que no hay que sufrir Y decía que no a cosas como esta Te llamaban de tu cara, me suena No, no, yo tengo una imagen, soy el periodista Vete a tomar por ti ¿Estás así? Claro que sí Es así Entonces, cuando te quitas ese tipo de complejos Disfrutas mucho más de la vida Y ese día fue muy feliz Porque además, los músicos que había ahí Son los músicos de mi banda Unos músicos de... El que toca la batería No, pero el que toca la batería A ver si lo podemos ver Hombre, Jesús El que toca... No, es Ferreras Es Ferreras Este me da un rato Es Jesús Está el rojo vivo, desde luego Él, él es, digamos, el veterano de la banda Jesús tiene 62 años, creo que tiene Y entonces, los demás que rondamos los 45 47 Bueno, eso Otros más jóvenes Claro, no teníamos nombre Y una vez Jesús Nos dijo Pues mira, nos vamos a llamar Los niños Jesús Y nos llamamos los niños Jesús Por Jesús Y ahí están Jacob, Javi Jordi Oscar Y ese día fue mítico Ese día es que nos lo pasamos Hostia Fue un día grande Pues bien, por ti Jordi Te voy a presentar a...